Lo que reclamamos es seguridad al gobierno, porque la verdad que todos los días nos roba uno y la moto que nos anda robando está dando vuelta por el centro. La otra vez estaba ahí en 54 y 8 y un compañero de pedido ya fue avisarle a la camioneta que estaba estacionada ahí de los policías y se hicieron como si no le hablara a nadie y se fueron derechos. Nosotros trabajamos prácticamente de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Y lo que queremos es seguridad, porque a la mañana a la tarde vemos policías, pero después a partir de las 6 de la tarde no vemos nada. O sea, a partir de las 6 es donde nosotros mismos empezamos por nuestro grupo de WhatsApp a decir, chicos, mira, estoy yendo a tal zona a ver si me siguen por el GPS para cualquier cosa que no vuelva o me pare en un lugar donde no tengo que pararme. Es complicado laburar, o sea, está difícil el laburo, hay laburo. Y saber que de noche se baja uno a entregar el pedido y es con miedo porque en cualquier momento pueden llegar a robarle la moto o la plata, o como vimos en el video del compañero de Globo que le quitaron hasta el pedido. O sea, la gente está laburando, no tiene por qué estar asustada. Y si en la zona que sabemos que están siempre robando las motos que están robando, estaría bueno como que la policía haga algo. La semana pasada o hace 7 días me robaron. En una moto, así, me pararon, yo entregué un pedido, me paré, me subí a la moto, llegaron en una moto por detrás, me encañonaron dos armas y me quitaron la plata mía, el celular y la plata de la empresa. Estoy en este momento, trabajo, me pausan, o sea, no hago pedidos, que la diferencia, el pedido ya, digamos, me reconoce el tiempo que estoy pausado en la plaza esperando pedidos y me mandan pedidos online, cuando pueden, que es lo que necesito, mientras me dan el dinero que me robaron de la empresa, mil pesos de la empresa. Es injusto tener que laburar en esas condiciones.